Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información deportiva. La Liga MX está por vivir la conclusión de este torneo clausura 2022, con la gran final entre los rojinegros del Atlas y los tuzos del Pachuca. La ventaja, se quedó del lado rojinegro que aprovechó bien la localía para quedarse con el triunfo 2x0 en un duelo en el que pudo aprovechar sus oportunidades, mientras que los tuzos sufrieron para vencer a Camilo Vargas. La vuelta será este domingo en la cancha del Estadio Hidalgo y los atlistas tienen una mano y media en la Copa. Los que ya regresaron al trabajo son los Esmeraldas de León, quienes estarán estrenando técnico esta campaña. Y al respecto, el futuro entrenador Renato Paiva habló desde Ecuador sobre su inminente salida del Independiente de aquel país. La tristeza de salir, que se abre otro capítulo, pero de ser independiente hasta la muerte, porque será parte de mi vida, como yo también seré parte de la vida de estas personas y de este club. Continuaremos en contacto y nunca sabemos el día de mañana. Para mi punto de honor salir a bien, y salir en el final, pero hay timings que tú no puedes perder, y hay timings que o es ahora o ya no es, y tú tienes que tomar decisiones difíciles. Y esta fue una decisión, créanme, muy difícil, muy difícil, pero tenía que tomarse y se tomó así, porque como yo digo a los jugadores, esto es mucho corazón, pero tiene que ser más cerebro. Entonces es un poco de esto también. Los que no tuvieron mucha suerte en casa fueron los Bravos de León, quienes sufrieron un duro tropiezo ante los Piratas de Campeche en la serie inicial. Sin embargo, hay que destacar el gran trabajo que hicieron en el tercer juego, donde se quedaron solamente a dos carreras de empatar en la novena entrada, un partido que perdían justamente por nueve. Al final, dejaron dos hombres en bases, pero no pudieron conectar el hit que pudiera darles la igualada. Este fin de semana, se juega la final de la Champions League, entre el campeón de España, el Real Madrid, y el equipo más importante en los últimos años de Inglaterra, el Liverpool, quien ha estado peleando en este torneo. Estos dos equipos tienen una cuenta pendiente, ya que los blancos pudieron ganar el enfrentamiento que tuvieron entre ellos dos. Pues sin duda, grandes partidos los que se van a vivir, los esperamos la próxima semana con todos los resultados. ¡Gracias!